Es el tercer local Roquis que sufre un asalto, uno dos en Lima y uno en provincia, y lastimosamente eso de alguna u otra forma merma o frena la intención de poder reaperturar. El último atraco se produjo en este local de la avenida Las Flores en San Juan del Urigancho. Delincuentes se tomaron el tiempo de llevarse cinco televisores de esta tienda. El golpe les habría tomado varias horas. Sustrajeron siete CPUs y electrodomésticos. Las cámaras de videovigilancia registraron todo lo que ocurrió en el local. Sin embargo, uno de los malhechores sabía en dónde estaba el dispositivo que almacenaba la memoria y lo sustrajo. Usaron equipo especial para abrir la caja fuerte en donde había dinero en efectivo. Lo mismo ocurrió en el local de la avenida universitaria en Comas. De 60 pulgadas. ¿Cuántos televisores en total se llevaron? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Qué otras cosas más se llevaron? También se llevaron un tablet de la tienda, el celular de la tienda y la gaveta donde poníamos las encías en la caja.